¡Voy! Hola, Fer, bienvenida, pásale. Gracias. ¿Cómo está? ¿No la agarro ocupada? No, aquí planchando un ratito las camisas de Juan. Le ayudaría, pero como que no se me da mucho. Es bien fácil. Mira, cuando quieras, yo te enseño. Ya me contó mi hijo que se la pasaron muy bien. ¿Ah, sí? ¿O no? Sí, muy bien. No sabes qué gusto me da. Es que, la verdad, mi hijo, ¿a poco no es muy buena onda? Es muy divertido, Juan. Bueno, ya una vez que entre en confianza, pues, saca a su lado divertido. ¿Ah, sí? Sí. Supongo que te diste cuenta. ¿Y qué más le contó? Nada más. Pero eso sí, ¿eh? A partir de ese día, yo lo he visto bien feliz. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Estás feliz después de...? ¿De qué? ¿Del paseo? Sí, pero... ¿Qué pasa? Pues, no sé. Pensé que después de ese día, pues, Juan me iba a llamar para volver a vernos, y ¿no? Ay, mi hijita. Es que Juanito tiene la cabeza, pues, no sé, tiene mil cosas. Yo lo sé y lo entiendo. Solo que sí me hizo raro. Por eso quería saber cómo estaba. Pues, está feliz, pero con mucho trabajo. Así que, si me aceptas un consejo, dale tiempo. Le juro que lo entiendo perfecto. Cuando yo tengo trabajo pendiente, pues, también me puedo pasar días pegada a la computadora. ¿No ves? Solo... Solo quería saber si se la había pasado tan bien como yo. Te aseguro que sí, mija. Muchas gracias a todos por ayudar con el caso Alexa, ¿eh? Creo que juntos lo vamos a solucionar, y si trabajamos en equipo, lo vamos a hacer más fácil. Está cierto. Siempre hemos resuelto todo como equipo, y ahora más que nunca tenemos que colaborar en conjunto. Así es. Si seguimos trabajando así, vamos a encontrar a sus violadores. Tenemos tres acusados, por lo cual el trabajo es mucho más complejo. Ricardo y yo estamos investigando todo acerca de las familias de estos tipos. ¿Y cómo los ayudamos? Leonardo. Bueno, pues, en este momento estoy terminando una lista que ya les envié por mail de las cosas importantes que tenemos que averiguar. Muy bien. A ver. Pásalo, por favor. Este es un buen inicio. Te recomiendo que te pongas en contacto con el jurídico de la compañía telefónica de Alexa. Gracias. Ajá. Manda una copia de la denuncia y que se inicie el proceso de rastreo de llamada. Estas son las copias certificadas de la denuncia que hizo Alexa. Yo hablo a la compañía. Es muy importante que les digas que les anexas la petición formal que se metió en el juzgado. Sí, yo me encargo de que empiecen el trámite cuanto antes. Muy bien. Mientras tanto, yo ya fui a la oficina de Marrufo, que fue donde cayó el caso por sorteo. Le pedí que lo hiciera expedito. Presumimos que intentan irse del país. Yo puedo ponerme en contacto con la procuraduría para que tengan la denuncia de Alexa y se inicie el trámite de la ficha azul ante la Interpol. Así, si quieren irse del país, no van a poder. Muchas gracias, Alejandra. De nada. Y si tienes algún problema, por favor avísame. Conozco muy bien al procurador. Claro que sí. Pues también hay que preguntarle a los amigos de estos muchachitos a ver si no saben algo de ellos. Yo hago eso, licenciado. Puedo investigar si han publicado algo en sus redes o si alguien de sus amigos ha comentado algo que pueda servir como pista. Excelente, Johnny. Bueno, solamente que voy a necesitar la ayuda de una amiga. Que sean dos, de preferencia. A ver, ya hagan lo que sea. Tenemos que encontrarlos ya. Así es. Muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, por favor de la Interpol te aviso. Sí. Voy a poner manos a la obra. Vamos, equipo. Gracias. Vamos a hacerlo, equipo. Vamos. Sí. Hola, Fer. ¿Estás ocupada? Voy para mi casa. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes en un caso. Claro. ¿Podrías venir a mi oficina? ¿A tu oficina? Sí. Sí, claro, con gusto. Ahorita mismo te mando la dirección por mensaje. Perfecto. Perdón, Mijer, por hacerte venir, pero en verdad es un caso serio. No te apures, me apuro. No sabes cuánto te lo agradezco. Aquí nos vemos. Seguramente tienen propiedades en algún lugar de playa. 100%. Hay que checar eso. Perdón. Lo buscan, licenciado López. Muchas gracias, Carmencita. Fácil. Gracias. Gracias por venir, Fer. Por favor. Eh, licenciado Morelli, le presento a mi amiga Fer. Morelli, Roberto Morelli, mucho gusto. Mucho gusto, licenciado. ¿Por qué no la habías traído? Siéntense, por favor, por favor. Eh, estás muy bonita. Muchas gracias. Es que siempre está muy ocupada, así que no creo que pueda estar mucho por aquí. Uf, pues eso es una lástima. Pero bueno, los dejo trabajar, voy a estar con Leonardo, cualquier cosa me llamas. Eh, aunque sabes qué, sí deberías de venir más seguido. Ten que regüenza, Johnny, ¿no? Mucho gusto. Igual. Me cayó muy bien el licenciado. Ah, ¿sí? Sí. Él fue el que me invitó a trabajar aquí. Bien. Bueno. ¿Y en qué quieres que te ayudes? Tenemos que hacer algo como en el caso de Silvita, ¿te acuerdas? Sí. Estamos buscando a tres muchachos que abusaron de una chava. ¡Qué horror! Así que tenemos que entrar a todas sus redes para buscar, no sé, lugares frecuentes, amigos en común, algo que nos pueda dar una pista para saber dónde se están escondiendo. A ver, pásamelo, López. Ok. Aquí están. Ajá. También podemos ver los comentarios de sus amigos. Muchas gracias por venir a ayudarme. Les traje unos cafecitos. Usted se gana el cielo todos los días, Carmelita. Carmencita, licenciado. Carmencita. Ya llevan trabajando mucho tiempo, ¿eh? Es muy amable. Muchas gracias. Si necesitan algo más, me avisan, por favor. Muchas gracias, Carmencita. Eso es todo. ¿Y les falta mucho? Yo creo que menos porque Fer es la mejor en lo que hace. Ajá. Bueno, pues los dejo para que terminen. Con permiso propio. A ver, entonces, ya encontramos que uno de los chavos que estamos buscando, Tavo, tiene una casa en Valle de Bravo. Tavo. La que va seguido. Ok. Y un rancho en Aguascalientes. Ok. ¿Cómo nos ayuda que toda la gente suba a internet todo lo que hace y dónde está? Así los localizamos luego, luego. Manuel tiene una casa en Acapulco. Sí. Y una finca en Veracruz. Sí. Ok. El que más tiene es Francisco. Ajá. Tiene una casa en Acapulco, otra en Progreso y un rancho en Michoacán. ¿Y un rancho? Sí. Se ve que tiene mucho dinero. Sí. Pero no van a poder escaparse de la sentencia que merecen. Eso espero. No es justo lo que le hicieron a esa chava. Aunque sean muchos lugares, esto es un comienzo. Pero algunos de estos lugares pueden estar. Eres la mejor. Hay que buscar nuevas estrategias. No sé. Tenemos que centralizarnos, Ricardo. Perdón, licenciado. ¿Podemos pasar? Sí, claro que sí. Pásen. Pásenme. Les presento a mi amiga Fer. Es un genio en todo lo que tenga que ver con internet. Siéntate, por favor. Hola, Fer. Hola. Mucho gusto. ¿Y encontraron algo? Eh, sí, señor. Mire, tenemos una lista de lugares recurrentes, fotografías de donde se iban el fin de semana, ¡todo! Excelente. Perfecto. Además, hicimos una lista de los amigos que más comentaban en las publicaciones de todas sus redes sociales. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que Fer es muy inteligente. Muchas gracias. Juan me contó de lo que se trataba el caso y por eso me apuré más. Bueno, vamos a darles todos estos datos a la policía. Tiene que estar en alguno de estos lugares. Gran trabajo, Juan. Gracias, Fer. De nada. Me da mucho gusto verlos llegar juntos. Es que le pedí a Fer que me ayudara en algo del trabajo y fue a la oficina. Ay, qué bueno. La verdad es que los compañeros de Juan son muy buena onda. Sí, es lo que me ha dicho Juan. Todos, mamá, estaban sorprendidos por lo que había encontrado Fer. Nos ayudó muchísimo en el caso. Es que es un caso horrible. Pues, ¿de qué es? Pues, ¿cómo ves que abusaron de una chava, su primo y dos de sus amigos? Ay, Dios mío, pero qué desgraciados. No puede ser que pasen estas cosas. Lo sé, pero con lo que encontramos, le vamos a poder ayudar a la policía para dar con ellos. No cabe duda que son una gran pareja. Les dejo la cena lista, sírvanse. Si quieren tortillas están en el refri. Yo los dejo porque es que estoy muy cansada y lo único que quiero es dormir. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Tu mamá cocina delicioso. Fer, muchas gracias por tu ayuda. Ni me digas, sabes que me da mucho gusto poderte ayudar en algo. Además, en verdad, siempre la paso muy bien contigo. No sé cómo decirte esto, pero... Soy muy feliz cuando estoy contigo, Fer. Yo contigo, Juan. Ya sé trabajando cuando salimos. La verdad es que... ¿Qué? Me gustaría mucho que... Bueno... Que intentemos... Ser algo más que... Algo más que amigos. Sí, sí, quiero andar contigo. Digo, si eso es lo que querías decirme. Claro. Estar contigo es lo mejor que me ha pasado en muchísimo tiempo, Fer. Tú eres un chavo increíble, Juan. ¿Dios? Te voy a distrañar En la tempestad Por las noches... Por las noches... Voy a amarte... Sin reproches... Te voy a extrañar... En la tempestad... Y aunque existan mil razones... Para renunciar... No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Gracias por ver el video